Bueno pues regresamos de nuevo al Consejo Regulador porque vamos a conocer las impresiones de los ganadores del premio de mosto que cada año organiza el Consejo Regulador, en concreto Virgen de la Caridad, la categoría de bodegas, es la que se ha llevado este año este reconocimiento y en la categoría de viticultores ha sido José Bernal. Con ellos está nuestro compañero Juan Antonio Ortega. Seguramente a través de la pequeña pantalla ustedes estarán percibiendo la cara de felicidad de los hombres que posiblemente en el marco del vino jerezano hoy al menos son los más felices. De un lado Juan Juez que es de la cooperativa Virgen de la Caridad. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y también José Bernal. José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. En el caso de José, el mejor vino artesanal, el mejor mosto artesanal y en el caso de Juan, el mejor mosto de bodegas inscritas. Bueno, voy a empezar por el mosto artesanal. José, ¿cómo se consigue un primer premio en un marco como el de Jerez de la Frontera? Se consigue haciendo las cosas bien, haciendo muchas limpiezas, dando mucho cariño, cultivando la viña bien y al final, pues, sale lo que ha salido. A ver, cultivar la viña bien, todas esas cosas, pero es que estamos hablando de mosto artesanal. ¿Qué significa el estar fuera de esa categoría de las bodegas inscritas? Bueno, pues, siempre haces tío, hacerme una botita, viticulto, hace una botita o dos, paso consumo y ya está. Y poco comienzo y poco más. Hace poco a poco, cada año va aprendiendo algo más, hasta que ya hemos llegado aquí. Bueno, yo estoy aquí entrevistando a estos señores que son dos caballeros que entienden muchísimo de vino, pero, a ver, es que yo, José, yo no tengo ni idea de vinos. Entonces, a mí me gustaría que me explicara, sobre todo a los espectadores, que como yo no tengamos ni idea de lo que es el mosto, ¿cómo definiría su mosto? Bueno, yo del mosto defino uno más, cualquiera, bueno, otro más. ¿Qué no puede ser? Ha ganado el primer premio. Otro más, lo que pasa es que, por las características organolécticas y por el vino, por el mosto, pues, por lo visto, la acción mejor que de lo que han entregado. Pues ya está, hasta ahí. ¿Qué probó su mosto? ¿Y qué rebustía se me queda? Hombre, el mosto, lo que pasa es que viene de tierra de Albariza, tierra blanca, de Barajuela, y entonces tiene una concentración, el mosto te queda en boca y ya los catadores, pues, como dicen, coge lo mejor que ven a ellos. ¿Dónde están esas magníficas piñas? Están en Sanlúcar, en Sanlúcar, Barrameda, Pago de Maína, Finca La Saranga. Tierras de primera calidad, ¿no? Supuestamente, creo que sí. José, enhorabuena. Gracias. Con qué humildad habla este hombre de su mosto. Y también tengo aquí a Juan Juez, que es el responsable de la cooperativa de Virgen de la Caridad. Juan, también eres un hombre muy feliz, ¿no? Sí, hombre, claro, por supuesto que soy un hombre muy feliz, porque compitimos con muchas bodegas y es importante quedar primero ya, que hemos quedado tres veces primero, ¿eh? Tres veces primero. Y una segunda y otra tercera, o en cinco años que llevamos compitiendo. Juan, ¿eso significa que lo está haciendo usted muy bien? Yo prácticamente no lo hago bien, lo hace mi etnólogo y mi capatá. Como usted comprenderá, yo no hago el mosto, lo hace el etnólogo que tengo y mi capatá, claro. Esos son los que más saben hacerlo. Bueno, ahora le tenemos que explicar a los telespectadores de Onda Jerez Televisión cómo se consigue el mejor mosto de Jerez. Seleccionando buenas uvas. Buenas uvas. ¿Qué tipo de uvas, por ejemplo, Juan? Sana, que no tenga pudridumbre, ¿eh? Sí, y haciéndole las cosas en condiciones. Nosotros la metemos en unos depósitos que son autovaciantes y la sangramos. ¿Y la sangramos? La sangramos. Le cogemos el jugo por su peso. Cuando una vez que está metida en esto, se sangra y ya lo que queda, el orejo que queda, pasa a la prensa. De ahí no lo cogemos. Vale, vale, vale. Lo cogemos de la que suelta por su peso. Vale. El mosto, ¿sabes? Tenemos unos autovaciantes que la uva cuando sale del sinfín pasa a través de una estubería. Son autovaciantes y ahí ellos van cayendo por su peso. Cuando cae por su peso y ya no cae más, pues entonces se pasa a las prensas. Vale. A trujarlas para sacarle el resto del mosto. Vale. ¿Y cómo es ese mosto de su bodega, de la Cooperativa Virgen de la Caridad? Pues un mosto buenísimo. Sí, pero ¿a qué sabe? ¿Qué le digo? A ver, yo no entiendo, ¿no? Yo me tomo su mosto y ¿qué lo diferencia de otros mostos? La boca. La boca es distinto sabor. Es un afrutado y está muy rico. Ahora cuando terminemos la entrevista, te invito a la copa. Me tomamos un mostito, que yo no entiendo. Mi compañero cámara dice que sí, Goyo. Gregorio, ¿qué está ahí? Sin entender, va a entender. Sin entender, voy a entender. Me encanta para terminar la entrevista, Juan. Pues sí. Muchísimas gracias a seguir ganando premios y sobre todo a seguir haciendo buen mosto en Jerez. Tienes poca cosa, Juan. Sí, sí. Las viñas, normalmente, el 80% de las viñas que tenemos nosotros, la Cooperativa de la Caridad de San Lucas, está en el marco de Jerez. Está en Jerez. Ajá, eso es muy importante. Hombre, son viñas que son de aquí de Jerez. Pues nada. Porque mi campo está Jerez, el del secretario está Jerez, el del otro está Jerez. Tenemos muchos campos de Jerez. Y esto está usted hablando para Onda Jerez. Sí, sí, sí. Ya todo completo. José, muchísimas gracias, señores, y felicidades. Brinden ustedes, ahí con la copa, los mejores monstruos de Jerez, ni más ni menos. Gracias, señor. Parece que trae mucha actividad en esta semana. Se lo contamos a la vuelta.